Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O de dónde está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús 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 Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús Se le acercó Y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor Que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús Y el que sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente El poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los muros El que hace hablar a los muros El que hace hablar a los muros Ver a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús 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 mírame y siempre Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame Jesús mírame sana mi enfermedad y mírame algo está pasando en este lugar dame tu mano toma mi mano dame un abrazo Jesús dame tu mano toma mi mano dame un abrazo dame un abrazo Jesús guíame guíame tú tienes la dirección tómame te entrego todo el control de adónde voy y es fácil y es fácil si tú me llevas de tu mano guíame tú tienes la dirección tómame tómame conoces mi corazón y lo que soy y es fácil y es fácil si tú me llevas de tu mano de tu mano hazla de tu mano hazla de nuevo tómame un abrazo tú mi alfarero tú mi alfarero Jesús tú mi alfarero guíame guíame tú tienes la dirección guíame 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 dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida de alegría, ¿cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mi vida cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús. Pero míralo con mucha fe, Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte. Tiene poder para cambiar, en este instante tu corazón. Tiene poder para corazón, tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Míralo a Él, Él tiene poder. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti. Poder para levantarte, de donde tú estás. Tiene poder para limpiar, tiene poder para limpiar, las maravillas de este mundo, que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él tiene poder. Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso puede sanarte de cáncer, de sida. Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del pango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús el Maestro y está aquí. Clámale a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper, las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder para limpiar, la lepra que hay en ti, poder para levantarte de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Señor Mira en Jesús Úngeme con tu espíritu Úngeme Señor 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 Con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios, ven a mí Ven a morar Maranata Ven, Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, féname Espíritu de Dios, úrgeme Espíritu de Dios, úrgeme Un gemé, Espíritu de Dios, un gemé, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 Espíritu, sopla, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, sopla, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo, ungeme, espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme, unge, 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 una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, sana, Espíritu, sáname, para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unge, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, sopla, Espíritu, sopla, unge, Espíritu, unge. Sáname, sana, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. En tu presencia, cambiarás, 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 mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, 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 mi corazón. Mi corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás, tú cambiarás, mi pasado, cantaré. Cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, 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 mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, en Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás, 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 mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia. Ven, oh, ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida, llena mi vida, con tu poder. Llena mi alma, con tu amor. Ven, oh, ven, que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, oh, ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida, llena mi vida, con tu poder. Llena mi vida, con tu poder. Llena mi alma, con tu amor. Ven, oh, ven, que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh, ven, oh, ven, dulce huésped de amor. Ven, oh, ven, ven, dulce huésped de amor. Amor 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 Ven, ven, dulce hueste de amor, dulce hueste de amor. Dulce hueste de amor, dulce hueste de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado espíritu, de Dios, hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, ven, ven. 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 Ven, ven. Ven, ven. Terminó, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Terminó, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme, Señor, en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he cruzado, sin fuerzas me he cruzado, sin fuerzas me he cruzado, Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme, en el río de tu espíritu. 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 El Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Junto a ti Junto a ti Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Más de tu presencia fluye en mí. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, fluye 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 en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.